La entrega de premios del segundo encuentro de Cine Solidario y de Valores tuvo lugar el 19 de enero de 2020 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Los galardones distinguen los trabajos más destacados que defienden valores como la paz, la justicia, la igualdad o la solidaridad durante el último año en el cine y la televisión. Algunos de los premiados de este año fueron Belencuesta, Edu Soto, Ara Malikian, Xavier Zardá, Santiago Segura y la película Abuelos. Tomás Junquera, director de Relaciones Corporativas de Cinesa, recibió el reconocimiento especial por su trayectoria como exhibidor de cine. Gracias por ver el video.